Muchas gracias profesor, esta es una nueva entrevista en el ámbito de CES Podcast, vinculado al proyecto ALIS esta vez. Nos da mucho gusto tenerlo en nuestra casa, el profesor César Rodríguez Garavito es conocido jurista colombiano, es director del programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Colombia, mismo fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, profesor visitante en varias universidades del mundo, prestigiosas, columnista del diario El Espectador con una amplia producción bibliográfica y sobre todo un activista comprometido con la defensa de los derechos humanos. Es gran satisfacción tenerlo aquí, profesor. Gracias, señor. Me gustaría empezar un poco con este tema que usted tocó ayer en su conferencia, la investigación en acción 2.0. Usted mencionaba que estamos en un contexto especial hoy, donde hay un mundo multipolar, donde tenemos puertas a una crisis ambiental muy severa y donde estamos insertos en un proceso de globalización 2.0 en el que una revolución en las tecnologías de información y comunicación nos ha permitido, ojos de ida y vuelta. En este contexto, ¿cómo ve usted los desafíos hoy de la investigación en acción? Yo creo que los desafíos son grandes, pero también son muy fuertes los legados que ha dejado toda la tradición de la investigación en acción que ha sido desarrollada en América Latina, por ejemplo, por Orlando Falsport en Colombia, por la pedagogía de los oprimidos en Brasil y una serie de legados de tradiciones que son muy vibrantes y que permiten hoy en día enfrentar una serie de retos que yo resumo en algunos escritos que he hecho en tres ejes. Uno es la realidad de un mundo menos concentrado geopolíticamente, es decir, la realidad del mundo multipolar, que consiste en que Estados Unidos y Europa ya no son lo que eran, es decir, ya no tienen ni el dominio económico ni el dominio político que solían tener hasta bien entrado al siglo XX. El segundo reto, el segundo punto de contexto es la existencia de un límite claro al crecimiento y el desarrollo convencional por el riesgo, ya la certeza, de un desastre ecológico plasmado en el cambio climático. Y el tercer punto, como mencionabas, es la realidad de las tecnologías de información, las redes sociales, el videoactivista, etc., que permiten otras formas de comunicación a un costo mucho más bajo que lo que solía suceder hace apenas 20 años. El hecho es que estamos aquí conversando, grabando para Cés y para Alice y que esto pueda ser visto de manera relativamente sencilla y de hecho gratuita por diferentes personas alrededor del mundo, es algo que hace 20 años habría costado mucho. La tecnología y la forma de difundirlo habría sido al alcance solamente de grandes canales de televisión. Esos retos o esos puntos de contexto crean oportunidades pero a la vez retos. Simplemente menciono uno si podemos seguir hablando sobre ese tema. Oportunidades en el sentido de que es posible hoy en día hacer investigación-acción en redes globales. Es decir, que el público y las personas que contribuyen a ese tipo de investigación-acción pueden venir realmente de diferentes partes del planeta y trabajar colaborativamente de forma simultánea. Sin embargo, y ahí viene la parte de reto, también hay más competencia por la atención de la gente. Es decir, mucha gente está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí hoy en día, entonces el reto es cómo captar la atención y cómo convertir, y aquí viene el segundo reto, cómo convertir esas comunicaciones en acciones. Porque la dispersión de la atención de la gente y la multiplicación de horas y horas de video y de comentarios en Twitter y en Facebook implican que es seguro que la gran mayoría de esas comunicaciones no puedan ser convertidas en acciones. Y ahí el paso de la comunicación a la acción, creo yo, es el reto principal. En este gran desafío que implica pasar de la investigación a la acción, usted se referencia a algunas ventajas y algunos riesgos que conduce en este proceso. ¿Cómo equilibrar esas ventajas en términos de una mayor densidad, de una mayor motivación, de una mayor cercanía con las comunidades respecto a los riesgos? ¿No? Que implica incluso el riesgo de hacer tanta acción que a veces queda al prolega a la investigación. Así es. La investigación-acción, por definición, como lo dice su nombre, combina generación de conocimiento con incidencia pública, de muchas maneras. Puede ser a través de una incidencia más, digamos, convencional, como escribir columnas de opinión, intervenir en debates entre los medios de comunicación, pero también esa incidencia puede tomar la forma de diálogos abiertos muy cercanos con movimientos sociales. O incluso incidencia en la legislación, en decisiones judiciales a través de intervenciones, los centros con los que yo estoy afiliado, por ejemplo, hacen litigio estratégico. De tal manera que la investigación que hacemos intenta llegar a convertirse en intervenciones en procesos judiciales para defender derechos humanos y proteger la integridad de la Constitución. Entonces, la fortaleza de esa combinación, he escrito en un artículo que sale ahora en la revista Internacional de Sociología, International Sociology, donde digo que ese tipo de combinación tiene unas grandes ventajas. Apenas la mención. Una es que permite que la generación, el conocimiento generado a través de ese tipo de actividad, sea más rico empíricamente y más preciso también. ¿Por qué? Porque uno no solamente lo ve desde el ángulo externo del investigador, sino que ve los procesos desde adentro. Participa, digamos, en los debates, en las luchas, en las discusiones de políticas públicas, en las intervenciones actuales de comunicación. Eso, un segundo punto de ventaja da un acceso que normalmente no tiene un investigador, que apenas viene de afuera, digamos, como una persona ajena a esa realidad y por tanto no tiene, digamos, la confianza ni la relevancia para intervenir en esos espacios. Esa es la tercera ventaja justamente, la relevancia, que dado que el investigador, la investigadora que está en este proceso interviene o está trabajando mientras que están sucediendo los acontecimientos, sus intervenciones pueden ser más útiles, más relevantes, porque no se demora lo que se demora una investigación convencional que normalmente llega tres, cuatro, cinco años después con su publicación académica, sino que además de hacer esa publicación académica puede intervenir durante el proceso. Y la última fortaleza que yo destaco en ese artículo de la investigación en acción es que es motivante y ese aspecto emocional normalmente no se conversa, no se explica, pero es igualmente importante, porque dado que el motivo por el cual el investigador investigador está haciendo el trabajo no es solamente asegurar la publicación para su hoja de vida académica, sino que le importa ese tipo de interacción con diferentes actores sociales, hay una motivación que a veces falta en el trabajo solitario académico. Cada uno de esos, de esas fortalezas tiene sin embargo una contracara, una especie de revés, que son los riesgos que yo menciono en ese mismo texto, pero lo resumo aquí. La contracara de la riqueza empírica del primer rasgo que mencionaba y que permite que el investigador entonces esté en diferentes partes y vea la realidad de diferentes ángulos, genera un riesgo grande de dispersión, porque justamente por estar saltando de un lado a otro, por estar literalmente yendo como lo hacen todos los investigadores de este tipo y ciertamente a mí me pasa eso con frecuencia, que es pasar de dar una charla académica a intervenir una columna de opinión, a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de verter esa investigación en una defensa de derechos humanos, eso implica que la atención está dispersa y que en ese sentido cuesta trabajo, y ese es un riesgo permanente, concentrar el esfuerzo y terminar, digamos, con un aporte académico de largo plazo. El segundo riesgo está relacionado con la ventaja que mencionaba de la motivación. La motivación, claro, implica una adrenalina, una gran energía emocional, pero esa energía es agotadora y el riesgo de agotamiento también está ahí siempre en la investigación de acción. Y simplemente para mencionarlos, el riesgo de la relevancia es que la investigación, acción puede ser riesgosa. En muchos países, especialmente en los contextos en los que la violación de derechos humanos implica el riesgo para la vida de las personas que están siendo las víctimas, los investigadores, actores pueden correr riesgos. En ciertamente, por ejemplo, en mi país y en las regiones donde yo he trabajado en los proyectos que he hecho sobre industrias activas en territorios indígenas, esas acciones y ese activismo implican riesgos muy serios para, sobre todo, en estos casos para las comunidades indígenas, pero sobre todo, y más en términos generales, para las víctimas de violaciones de derechos humanos en contextos en los que fuerzas, grupos armados, tanto legales como ilegales, están queriendo controlar esos territorios o quieren, o están detrás de negocios lucrativos, ya sea narcotráfico, minería, etcétera, etcétera. En ese sentido, muchos de los investigadores, actores, han tenido que correr riesgos serios. En mi país, algunos han sido asesinados. Rafael Correa Andrés fue asesinado por una combinación de agentes del Estado y los paramilitares. Personas como Eduardo Pizarro León Gómez, que tuvo que salir de Colombia amenazado por las FARC. Y así sucesivamente, alrededor del mundo, hay riesgos para esas personas. Diría yo, entonces, que en términos generales, esas son, me extendí más de la cuenta, pero esas son la combinación de oportunidades y riesgos que implica hacer investigación áxica. En su trabajo usted también menciona un riesgo que es muy importante, que es el riesgo de la dependencia. Es decir, estar tan cerca de las comunidades con las que se trabaja, que implica un compromiso, que a veces lleva a suscribir manifiestos, ser parte de las propias luchas sociales. Esto me lleva a la otra inquietud que tenemos muy fuerte en el proyecto Avis. Y nosotros hemos discutido bastante sobre este desafío que significa estudiar cómo. Dar el salto de una tradición que estudiaba A, un objeto de estudio, sobre un contexto, o delante de una experiencia, para estudiar cómo. Entonces, ¿cómo ve usted este tema, lo que viene del legado de la investigación en acción, vinculado al otro desafío y es, luego que se da el proceso de investigación y se pasa a la acción, cómo también se puede lograr comunicar con o difundir con, que también sea un proceso compartido. De hecho, me recuerdas, digamos, del último componente para completar la lista, porque mencioné cuatro fortalezas y solo tres desafíos. El cuarto desafío, justamente, es la independencia o el riesgo de independencia, que genera el hecho de estar cerca, no solamente de movimientos sociales, sino, por ejemplo, de autoridades estatales. Si uno quiere incidir, por ejemplo, en políticas públicas o en legislación, pues eso no se puede hacer solamente desde el escritorio universitario, sino que hay que conversar, hay que conversar con funcionarios públicos, con legisladores, etc. Y existe siempre el riesgo de que la cercanía se torne en dependencia. Es decir, que ya sea un funcionario o una agencia estatal que le pida un concepto, digamos, al académico y ese concepto le impide opinar libremente, porque justamente una cláusula de una posible consultoría, en términos bien concretos, puede implicar que eso no se puede publicar o que uno no puede opinar sobre esos temas. Del otro lado, una cercanía incondicional, digamos, una fusión con el trabajo de los movimientos sociales puede implicar que los movimientos sociales, como sucede con frecuencia, por buenas razones, pidan una solidaridad a rajatabla al investigador. Entonces, por ejemplo, eso le pasa a todas las personas que trabajan en esto, que le pidan al investigador o investigador que firme todos los comunicados que expide un movimiento social con el cual está trabajando. Creo yo que es fundamental mantener la independencia, sin que eso significa, para ponerlo en términos de Baventura de Sousa Santos, ser objetivo sin necesidad de ser neutral. Es decir, creo yo que si uno abandona la aspiración a contar los hechos y a mantener la independencia analítica, pues deja de ser investigador y pasa directamente a ser activista. Entonces ya no hace investigación, acción, sino acción. Y por eso creo yo que incluso si uno quiere aportar a causas de transformación social, es mucho más útil y más relevante. Hace un aporte más específico si mantiene esa posición de independencia y se distancia, cuando así lo indique sus condiciones personales y su rigor académico, de las posiciones que toman el gobierno, las cortes, los movimientos sociales, sin que ello implique que uno es simplemente un actor políticamente irresponsable. Cásmire, usted ha estado haciendo recientemente investigación en torno a conflictos en comunidades, respecto a la represa urrana en Colombia, la represa Belomonte en Brasil, en el caso del territorio Sarayaco, que tiene en común, que implican muchas, en los movimientos indígenas por la defensa de sus derechos de su territorio, el derecho a la consulta previamente a megaproyectos neofractivistas. Y ha señalado que estas luchas, estos lugares son campos sociales minados. Es una categoría importante porque hace referencia a lo que usted mencionaba, que investigación en acción puede ser también muy riesgosa. Entonces quisiera que nos comente esta experiencia. ¿Qué significa hacer investigación en acción, más allá de la zona de confort o de seguridad, en campos sociales minados? La idea de campos sociales minados que yo desarrollo en un par de escritos consiste en o busca caracterizar el tipo de sociabilidad, el tipo de interacción social que se da en esos lugares que giran literal y de manera literal y también de manera figurada alrededor de minas. De manera literal, en los contextos de economías extractivas que se han difundido alrededor del mundo y ya no solamente en América Latina, sino obviamente en África, pero incluso en el norte global. Miren lo que está pasando hoy en día en Canadá en relación con el debate sobre si explotar el petróleo que está en la costa oeste y todo el debate que se da en Estados Unidos hoy en día sobre si volver a Estados Unidos independiente en términos energéticos a través del incremento de explotación de gas y de petróleo. Entonces los campos sociales minados, los que giran alrededor de un depósito de petróleo, de una mina de cután para hacer celulares, de una mina de oro como se ha dado a través de la fiebre del oro en las últimas décadas, por los precios de petróleo de carbón, por los precios muy altos, jaronados por la demanda de China sobre todo, son típicas economías de enclavos, son lo más parecido que tenemos hoy en día a el lejano oeste. Y eso no es una exageración y tampoco es un símil gratuito porque hay estudios económicos que muestran que no se había visto ese ciclo de demanda de metales desde la fiebre del oro en Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces son esos lugares en las economías de frontera que normalmente quedan en la periferia de la geografía nacional, allí donde fueron empujados los grupos tradicionalmente discriminados como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, donde se dan estas sociabilidades que son volátiles y violentas. Se caracterizan en muchos contextos nacionales por una escasa presencia del Estado y una gran presencia de actores privados muy poderosos, desde grupos a margen de la ley, paramilitares, guerrillas, etc. hasta compañías multinacionales o nacionales muy poderosas que son mucho más poderosas que las comunidades locales. Hacer investigación-acción en esos contextos, por tanto, es riesgoso, implica negociar, tener mucho cuidado con las intervenciones porque ellas pueden, y las investigaciones porque pueden tener no solamente riesgos para quien las hace, sino para los sujetos investigados, las personas que son los actores sociales en esos campos minados. Voy a volver al cómo, pero quiero aprovechar este subestudio para hacer referencia un poco al qué de su trabajo, en especial en relación al derecho a la consulta. Me gustaría conocer cuál es su evaluación, su avance respecto a los procesos de la llamada consulta previa, libre, informada, concertada, como un derecho de los pueblos indígenas, versus una resistencia de los gobiernos, de las empresas, para reconocer este derecho. Este tema que usted menciona en su texto, se ve la consulta no tanto como un derecho de los pueblos indígenas, sino como, entre comillas, un incidente o un inconveniente para el desarrollo, para el desarrollo post-extractivista en este caso. ¿Cuál es su avance de este tema de la consulta? ¿Se está cumpliendo? ¿Se puede llegar a lo máximo de pasar, no solo de la consulta, sino a consentimiento libre, informado, previo? Yo creo que la consulta previa tiene más potencial, más futuro que el presente y mucho más promesa que realidad, en la medida en que la institución misma es muy poderosa, es muy promisoria, para por lo menos desacelerar el proceso de destrucción ambiental y destrucción cultural que implican las economías extractivas, que avanzan muy rápidamente, sin respetar estándares laborales, ambientales, sociales mínimos. Sin embargo, en la práctica, los gobiernos, creo yo, y esto casi, sin distinción de izquierda, derecha, sin distinción de regiones del mundo, han desaprovechado la oportunidad que implica la institución de la consulta previa para tomar en serio esta promesa del constitucionalismo puricultural. La consulta previa tiene una ventaja muy grande, y es que traslada esa promesa del ámbito de reconocimiento de la cultura en general, del folclore, etc., al terreno de los recursos. Y es allí, del territorio, de los minerales, del agua, donde se pone a prueba el compromiso con el constitucionalismo puricultural. ¿Por qué? Porque reconocer todo lo anterior, reconocer que estamos en países que vienen tradiciones multidétnicas y puriculturales, obviamente es un avance, pero mientras que ese avance no implique un compromiso serio en relación con los asuntos que importan más, es decir, el modelo económico, el sostenimiento cultural de pueblos que están al borde de la desaparición física y cultural también. Sin ese avance, creo yo que las ganancias hechas, por ejemplo, en países, en regiones como América Latina, se quedan cortas y se quedan, digamos, en un terreno muy precario. Así que están las normas del Convenio 169, la Declaración de Pueblos Indígenas del 2007, están decisiones importantísimas, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay que tener en cuenta que la gran mayoría, más del 80% de países que han ratificado el 169 son de América Latina, o sea que América Latina jalona la institución de la consulta previa. Y la Corte Interamericana ha dado pasos muy importantes en el fallo de Sarayacu en 2012, en fallos anteriores a Bastigny, Saramanca, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos los modelos generales para avanzar en esa dirección, pero falta la letra menuda y falta la práctica. No hay ningún país en América Latina y un poco en el resto del mundo por la razón que acabo de mencionar, que haya sacado una buena legislación que se cumpla para establecer el procedimiento de la consulta previa. Perú sacó una legislación interesante, pero se ha enredado en la implementación. Colombia no ha tomado la decisión, después de ya 20 años de la Constitución del 91, de sacar una ley que regule de manera garantista el derecho a la consulta. Y así sucesivamente, por eso digo yo, en resumen, que tiene más potencial que realidad presente la consulta previa. Bueno, acá se refiere a las dificultades del constitucionalismo, se ve a la mente la experiencia de Bolivia. Un constitucionalismo no solo pluricultural, sino plurinacional, en cuyo centro está el reconocimiento de derechos de las naciones con los indígenas originarios campesinos, como se denomina, con seis artículos de la nueva Constitución que hablan del derecho a la consulta, pero cuatro años después no hay una ley de consulta previa y se tiene la primera experiencia de consulta en el Tivnis, a propósito de una carretera, que de cada vulnera varios de esos derechos. En uno de sus textos, usted habla a propósito de esto, de una paradoja que yo leí. Cuando leía ese texto, estaba pensando mucho en Bolivia porque expresaba realmente lo que fue esa experiencia de consulta. Y esa paradoja de concentrar la discusión en los procedimientos, ¿no? A quiénes se consulta, con qué calendario, si se ha cumplido o no, quiénes han participado. Y un poco relegar la parte sustantiva respecto a qué se está consultando, respecto a qué implicaciones tienen esos megaproyectos, respecto a qué está en juego, si está en juego el territorio indígena, si está en juego el horizonte de desarrollo, la propia existencia cultural y física de ciertas comunidades. ¿Cómo ve usted esa paradoja entre el procedimiento que se privilegia y sustancia que se relega? De acuerdo, yo creo que has resumido muy bien el argumento que intento hacer en estos textos sobre la consulta previa, sobre etnicidad.gov, en la medida en que hay una tentación de desplazar toda discusión al proceso, tal como lo dijiste. Sin embargo, la movilización social de sectores indígenas, afrodescendientes, incluso campesinos que han reclamado el derecho a la consulta, creo yo que ha terminado forzando una conversación sobre el fondo, sobre la sustancia. A pesar de que la institución de la consulta previa ciertamente estuvo diseñada desde un comienzo para apuntar hacia la forma, hacia el formato de los procedimientos, como ha coincidido con la emergencia de estas economías extractivas y como esas economías extractivas son vitales en los planes y en los modelos de desarrollo convencionales que han seguido gobiernos de todo tipo de inclinación política, por ejemplo, en América Latina. Entonces, ha terminado por emerger también un debate sobre la sustancia. ¿Qué significa eso? sobre si tiene sentido, por ejemplo, además de hacer la consulta si tiene sentido en el caso de Sarayahu en la Amazonía ecuatoriana si tiene sentido explotar, sacar ese petróleo que todo indica está debajo del territorio de Sarayahu y de la Amazonía ecuatoriana. En ese sentido, este debate sobre Yasuní, sobre si conviene o no explotar ese petróleo, hay cifras recientes si no son de ninguna organización activista, si no son de la Agencia de Energía de Estados Unidos, del Banco Mundial, etcétera, que muestran que si se explotan las reservas comprobadas de petróleo, gas y carbón, seguro vamos a pasar no solamente de la meta de los grados de calentamiento que era la que desde Copenhague se estableció como el máximo posible sin que hubiera un desastre ambiental de proporciones planetarias, sino que pasaremos de largo y llegaremos a 4 o a 6 grados al final de este siglo. Entonces, sin discutir cómo no explotar, cómo no sacar esas reservas, no hay un debate sustancial y de fondo en relación con el modelo económico, pero el modelo económico aquí ya ni siquiera creo yo tiene que ver con preferencias ideológicas o con inclinaciones ambientalistas, sino con un asunto de supervivencia planetaria. Mientras que no tengamos esa conversación todo lo demás digamos gira como por los márgenes. Pero creo yo que en la institución de la consulta ciertamente en América Latina nos ha llevado ha sido la que nos ha llevado más cerca a tener esa conversación que ningún gobierno parece dispuesto a sostener. Cuando habla volviendo a la investigación a la acción con el cómo pero también el qué de la investigación a la acción, usted hace referencia a que en la medida en que no se cambie el mapa esta investigación va a tener reducida experiencia. ¿Qué implica cambiar el punto de proyección desde el norte global al sur global? ¿Qué implica esta necesidad de configurar los mapas? Yo utilizo en otros textos en un libro que se llama El derecho en América Latina que publicó siglo XXI la metáfora de los mapas que viene de un trabajo muy conocido de Juan Ventura Santos que sostiene que el derecho es como los mapas en el sentido que es una representación resumida de una realidad compleja desde un punto de vista en el caso del derecho para regular desde ese punto de vista en el caso de la cartografía pues para dibujarlo desde un punto de vista y no puede dibujar diferentes mapas hay un debate muy interesante en cartografía sobre la proyección clásica de Mercator que es la que todos conocemos la que sale en los mapas comerciales etcétera que hace aparecer de manera precisa los ángulos de las posiciones sobre la tierra pero distorsiona las áreas y hace ver más grandes las áreas del norte global de lo que son porque tienen el punto de proyección en el norte global si uno cambiara el punto de proyección y esa proyección se llama la proyección de Peters entonces se ve un mapa más alargado con el subglobal más grande aunque los ángulos en ese mapa estén distorsionados entonces la idea que yo propongo en relación con la investigación acción y con el trabajo académico en general es aprovechar que estamos girando hacia un mundo más multipolar y dar ese giro también en la creación de conocimiento ¿qué significa eso? dejar de hacer conocimiento producción de conocimiento con complejo inferioridad frente al norte global dejar de hacer esta práctica que en el libro llamo una práctica ventriloquia que consiste como en recitar en ser nosotros en el subglobal unos representantes digamos en la tierra de teóricos de tradiciones del norte que no tienen nada de malo como se trata de una especie de afirmación autóctona radical sino se trata de entrar en un diálogo horizontal con tradiciones del norte del sur de otros lugares de otras regiones del subglobal del sureste asiático de África etc. en eso consiste dar el giro del mapa verlo desde una perspectiva distinta y un punto de proyección que no necesariamente gire alrededor del norte donde solo se respetan y solo se leen y se traducen los productos académicos hechos en Estados Unidos o en Europa En este desafío de construir una nueva cartografía jurídica como se plantea en este libro del derecho a la beca latina que he coordinado con otros varios investigadores usted hace referencia a la necesidad de salir de un marco huestfaldiano y pasar a un post huestfaldiano asumiendo que el anterior está muy centrado en el Estado y habla de problemas que hay problemas en cuadre problemas metodológicos problemas epistemológicos si quizás nos puede comentar sobre este tema que implica este desafío de una nueva cartografía pasar a un marco post cristaliano en el campo específico del derecho hay una gran inercia hacia el estudio del derecho nacional y el estudio de la realidad de los procesos sociofurídicos en la escala nacional ¿por qué? porque hay una tradición huestfaldiana una tradición del orden político que estaba centrado en el Estado de Nación que ya viene desde el siglo XVII y que el derecho adoptó con más fuerza que cualquier otro campo de conocimiento y de acción ¿por qué? porque el derecho por definición es el que traza los límites de ese Estado de Nación entonces las constituciones se refieren a la constitución de ese territorio nacional de ese grupo poblacional que consideramos una nación o unas naciones y las cortes los libros de texto todo gira alrededor de esa escala por eso el derecho le ha costado más tiempo el giro post huestfaldiano que otras disciplinas hoy en día por ejemplo la ciencia política la sociología la idea de sociedad nacional no tiene mucho sentido hoy en día para la sociología si es que lo tuvo alguna vez pero ciertamente un sociólogo contemporáneo no podría decir que estudia por ejemplo la demografía de un país sin entender todos los procesos de migración y migración masivos o no podría entender los movimientos sociales sin decir que un movimiento por ejemplo el movimiento de mujeres en un país cualquiera tiene más o menos eficacia en la medida en que se articule con el movimiento global por los derechos de las mujeres dar ese giro en el campo del conocimiento y la práctica jurídica implica tomar en serio el hecho que por ejemplo hoy en día no es posible entender los derechos humanos cualquier cambio de los derechos humanos el derecho por ejemplo derecho penal sin entender que existe un derecho penal internacional que por lo menos en los casos más graves por ejemplo el de delitos de lesa humanidad genocidio tiene incluso un tribunal mundial en la corte penal internacional o entender el derecho comercial sin entender que la organización mundial del comercio para todos los efectos constituye una especie de ministerio de comercio mundial al cual están sujetos la gran mayoría de los países y allí se dirimen temas tan gruesos como la propiedad intelectual se puede decir que este reto con los brasileños está de algún modo superando en el nuevo constitucionalismo latinoamericano en especial en las últimas experiencias y cuál es la proyección pensando en futuros retos de reforma o de nuevas constituciones yo creo que el constitucionalismo latinoamericano ha hecho unos aportes fundamentales a la práctica y al conocimiento sobre las constituciones prácticas constitucionales mundiales solo para poner un ejemplo la idea de la justiciabilidad de los derechos sociales la idea que los derechos sociales los que implican redistribución de recursos prestaciones materiales salud vivienda educación pueden ser exigidos judicialmente esa idea era absolutamente vista como loca demasiado ambiciosa por teóricos constitucionales muy conocidos incluso en los años 90 Cass Sunstein que es un muy buen constitucionalista norteamericano en algún momento aconsejó que no se adoptaran derechos sociales en las constituciones de Europa del Este porque iban a ser realizables eran contraproducentes ha cambiado su posición desde entonces pero el avance de los derechos sociales se dio desde el sur sobre todo desde América Latina desde un comienzo y otros lugares como Suráfrica incluso contra la resistencia y la duda de la academia en el norte global sin embargo creo yo y lo mismo no se ha visto en otros ámbitos por ejemplo en el derecho contra la discriminación en el constitucionalismo multicultural pero con todo y eso el neoconstitucionalismo latinoamericano continúa trabajando fundamentalmente con una escala nacional en mente y creo yo que allí hay diálogos por dependientes por ejemplo con el neoconstitucionalismo africano que mío ahora tiene un proceso de transición constitucional interesantísimo o países que han pasado por procesos interesantes como Nepal podrían tener elementos para aportar ese diálogo internacional en este barrio pensando en uno de los desafíos que tiene el proyecto LISIS como se dialoga con el norte es que el norte puede aprender de las emergencias del sur ¿qué rescataría en términos de este desafío o este impulso de constitucionalismo como entre comillas elección de la cual puede aprender el norte y estoy pensando eso porque en el norte ahora tenemos constitucionalismo de la autoridad en el sur de la austeridad pensando en el sur de Roma se reforman constituciones pero solo para brindar el déficit fiscal y los hechos son constituciones que están suspendidas no se están cumpliendo derechos se están destruyendo un estado de bienestar ¿cómo ves en términos de diálogo sur-norte? yo creo que por razones tristes es decir por la situación lamentable de despojo y marginación en que están las mayorías hoy en día en países como en que estamos en Portugal pero también en España pronto en Italia en Irlanda en Grecia etcétera existe una posibilidad nueva de diálogo de aprendizaje norte-sur y ya las fronteras mismas entre norte-sur dejan de tener el sentido que tenían antes ciertamente hoy en día por ejemplo España o Portugal o Grecia está en una situación prácticamente idéntica a la que estaba Argentina en el 2001 entonces y Argentina a la vez en el 2001 volvió digamos oficialmente al sur global después de un proceso digamos de identidad nacional que muchas veces se veía como más cercana a Europa que a América Latina eso crea posibilidades sin precedentes de diálogo y de solidaridad académica y también práctica menciono solo una en la que yo estoy involucrado en los últimos meses en España se están haciendo desalojos con ritmos sin precedentes porque la gente no tiene como responder frente a las hipotecas que les vendieron y a las casas que les vendieron con intereses de fantasía en esa burbuja inmobiliaria que hubo en los años 90 tal como hicieron los compagos en Estados Unidos en la misma época y por tanto hay unos desalojos masivos y la gente como sabemos por la historia triste de personas que se han suicidado incluso para evitar el desalojo pues no tiene donde ir y es un asunto estructural hasta el punto que es insostenible simplemente el método tradicional de la ejecución de deudas una por una porque entonces hay un desplazamiento masivo de personas ante eso América Latina y por ejemplo Suráfrica sobre todo tiene una tradición de jurisprudencia muy interesante contra los desalojos Suráfrica por ejemplo la parte más interesante de la jurisprudencia de Suráfrica tiene que ver con servicios públicos con asentamientos informales casos como el caso Masibuco sobre el derecho al agua de habitantes de asentamientos informales casos como el famoso Hoodboom que tiene que ver con la calidad de la vivienda en asentamientos informales ponen un piso que eso es lo único que hace la jurisprudencia social la jurisprudencia y el constitucionalismo sobre derechos sociales decir que independientemente de las circunstancias económicas hay un mínimo de decencia y que uno no puede quedar simplemente en la calle sin ningún tipo de protección y que no puede estar sin agua porque es un ciudadano de un país y de una humanidad que tiene suficientes recursos pero terriblemente distribuidos este es el tipo de traducción y de elementos muy concretos de litigio y de doctrinas constitucionales que puede aportar el sur global al norte en crisis me gustaría terminar esta entrevista volviendo otra vez a cómo en el texto es a Dios Río que usted escribe sobre la comunidad envera respecto a la lucha que tuvo contra la represa usted hace referencia a la dificultad más que dificultad al desafío que implica publicar y escribir un libro en forma a un estudio en forma de crónica y lo hace de manera espléndida en el libro con cooperación de otros especialistas ¿qué implica esto en términos de lo que usted planteaba como la necesidad de pensar en textos híbridos? que no solo sean textos en formato libro para la comunidad académica sino estén pensados para un público más amplio en esa necesidad de que la investigación acción realmente tenga impacto en términos de un mayor diálogo con los actores sociales La idea de ese libro que nos tomó tres años reescribir porque inicialmente con la coautora del libro que es Natalia Ordús habíamos escrito lo que por lo menos en Colombia llamamos un ladrillo es decir un texto muy denso más académico con todos los datos puestos dentro del texto con un estilo narrativo que era más de un analista social que de un periodista y decidimos reescribirlo porque nos parecía que y esa es la apuesta en la que estoy trabajando últimamente que ese tipo de técnica de escritura es inaccesible para la gran mayoría de personas y que en estos casos como el caso narrado en ese libro que es el de 20 años de la construcción de una represa importante en el norte de Colombia que se da Murra en el corazón del territorio del pueblo indígena en Vera tenía mucho que decir no solamente sobre qué sucede cuando no se respetan los derechos de los pueblos indígenas sino también cómo ese proceso de violación de derechos humanos está articulado con los ejes centrales de la violencia en Colombia entonces quisimos contar no solamente la historia de lo que le pasó al pueblo indígena sino qué estaba pasando en relación con el ascenso del paramilitarismo en Colombia qué estaba pasando con el ascenso de lo que ya se llama la parapolítica es decir la condivencia entre los grupos armados de derecha paramilitares y los políticos locales qué estaba pasando al mismo tiempo también con la violación de derechos humanos cometidas por la guerrilla de las FARC contra esa misma comunidad indígena porque las FARC estaban interesadas implicadas digamos en el narcotráfico en el área y nos parecía que sin tejer todos esos hilos la historia iba a quedar totalmente simplificada como suele pasarnos a los académicos que escogemos un ángulo un hilo y lo contamos al detalle con mucha sofisticación teórica pero con también mucha violación de la riqueza empírica entonces decidimos y esta es una apuesta que después de terminar ese libro de la cual estoy convencido y quisiera continuar que las técnicas narrativas de por ejemplo el periodismo literario la muy rica tradición que hoy en día existe en América Latina y también en otros países como Estados Unidos de periodistas que cuentan las historias de manera densa hecha en manos de algunas técnicas de la literatura pero si lo hacen para contar historias verídicas de no ficción puede tener potencial para que un público más amplio acceda a esos temas gruesos y haga memoria de casos tan graves como el de Fran termino haciendo referencia a otra preocupación que tenemos en la LIS y es como los resultados de la investigación vuelven a la comunidad en este mismo libro que usted dedica dirigente indígena en Chamarra que murió trágicamente mencionaba usted que la presentación misma se hizo con organizaciones indígenas la pregunta tiene que ver justamente con eso cómo logramos que este proceso de estudiar cómo formar parte de una comunidad hacerlo colectivamente escribir en un lenguaje más de crónica para que tenga más difusión va de retorno a la comunidad nosotros en Morir hicimos un estudio con un equipo coordinado por Boaventura sobre justicia indígena que salió en un libro de 700 páginas y uno de los investigadores Aymara llevó el libro de retorno a la comunidad y fue como una ceremonia donde toda la comunidad recibía el producto entonces hicieron programas de radio y todo eso pero cómo ve usted este tema de la devolución del estudio de compartir el estudio con la propia comunidad creo que eso esencial y es probablemente el más difícil del proceso de investigación acción porque todos los incentivos profesionales van en la dirección de publicar y dejar ahí el proceso y pasar la siguiente publicación y eso nos pasa absolutamente a todos los que trabajamos haciendo investigación académica el tiempo que se gaste digamos entre comillas que se dedique a asegurarse que esa investigación vuelva a los actores sociales que pueden ser comunidades indígenas o campesinas pero también pueden ser digamos movimientos de estudiantes o pueden ser mujeres víctimas de la violencia doméstica etcétera es un tiempo que no cuenta digamos en términos de el impacto académico ninguna universidad va a reconocer dentro de la producción académica que hizo usted con la publicación lo que importa es que haya hecho la publicación y por eso hay que nadar contra corriente y la propuesta tentativa y yo no podría decir en absoluto que he logrado encontrar una solución pero por lo menos una aproximación inicial es lo que en ese texto del sociologiente de International Sociology la revista internacional de la asociación de sociología propongo que llamo sociología o investigación multimedio y es reconocer el hecho de que diferentes audiencias viven en diferentes medios es decir que el texto puede ser útil incluso el texto cuando se baja digamos entre comillas para mí es subirlo porque es más difícil a un registro más narrativo periodístico incluso en esa forma le alcanza a llegar solamente a un público en países muy desiguales como los de América Latina relativamente pudiente que clase media o clase alta que lee que tiene el tiempo estudiantes periodistas profesionales etcétera etcétera no tienen como acceder a esos textos incluso si uno como creo yo que ya es una obligación hacerlo una obligación moral los ponen en internet gratis y los entrega también físicamente por ejemplo para la comunidad indígena con la cual trabajamos en este libro ese libro solamente puede ser leído y ha sido leído y comentado de manera muy solidaria por los líderes pero si fuéramos a trabajar con el resto del pueblo que además ha sido desplazado por ese mismo proyecto económico que ha sido perseguido por doctores armados que está en situación de desintegración cultural pues habría que inventarse otro medio en el caso de otras comunidades con las que hemos trabajado ese medio ha sido escuelas escuelas dominicales de hoy fin de semana donde se narra digamos los resultados de los estudios o se producen cartillas para educación popular o producimos videos como el que estamos haciendo aquí pero digamos más volcado en un formato que sea digerible con un público más joven que no necesariamente los líderes y también que se utilicen por ejemplo medios como las radios comunitarias entonces a eso me refiero con investigación multimedia aquella que utiliza los diferentes registros posibles de la situación romana para llegar a diferentes audiencias bueno muchas gracias profesor César Rodríguez Garavito gracias por esta entrevista César Podcast en el ámbito del proyecto Avis realmente ha sido muy estimulante es el que va a tener mucha utilidad para nuestras investigaciones y para los desafíos que estamos asumiendo como proyecto muchas gracias 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 muchas gracias